Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad Que muchos me van a subir, otros me van a bajar Que los que me rodean se van a virar Hasta matar me van a intentar Siempre me presino cuando salgo por ahí Porque me di cuenta que es verdad que están pa' mi Siempre le pido al señor cuando salgo por ahí Que me proteja porque están pa' mi Ahora soy un difunto, un muerto que canta Soy un fantasma que cuando cae solo se levanta Muchos quieren matarme, mandar mi cuerpo pa'l hueco Nadie me dio comida cuando en mi barriga tenía ese eco Dando vergüenza en la calle, con los labios secos Yo con mucha luz de todo lo que tengo me lo merezco Secreto Yo me lo merezco DJ Sammy Palas Music Están esperando que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso es palomo Están esperando que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso es palomo 1987 nació secreto el biberón Un chamaquito criado en un barrio que salió de un callejón 2010, 2012 el chamaquito ya es famoso Pero tienes que andar con cuidado, porque en la calle hay pila envidiosa De media terror, o sea, yo me metí a la mala Mucho no aguanta mi fama y tengo que andar con chaleco activada Que no me dieron el premio Mentira que me den banda Gracias por la nominación Porque el pueblo fue mi casandra Secreto, tú estás virao Eso dicen los novatos Haciendo M sin saber Porque no revisan el contrato Un contrato por un año, coño Y ya yo cumplí Ya sé por qué Estados Unidos No se lleva bien con lo iraquí Suéltame a mí, habla de mí Que el secreto no se rinde Me quieren los niños viejos Es que soy demasiado humilde Pinchones, no piensas tiempo Este pajarito voló por otro nido Y mucho tranquilo Porque yo metí mano en el dedo Yo controlé Me busqué más Y entonces Dame banda palomo Están esperando que me quite el chaleco Pa' darme plomo Me tienen envidia Tú eso palomo Están esperando que me quite el chaleco Pa' darme plomo Me tienen envidia Tú eso palomo Si, si Me oye Eh Llegó el tigre Debajo de una camisa Secreto El famoso biberón DJ Sammy Bala Music Yeah Con papá No Con mi barrio No JP Inc Sin braza Record Demasiad humilde Por eso soy Humildad record Record ¡Col! ¡Col!